Tomás Viral aprende el tren de son de amores con Liz Padilla. Liz Padilla, una joven peruana, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales en los últimos meses. La razón, enseñar a los internautas una coreografía pegagosa con la canción son de amores. De ahí, son amores, haces tu brazo, dos así, ha, ha, así, mira. Sus peculiares pasos de baile han logrado captar la atención de miles de usuarios volviéndose viral en TikTok. Son amores, guau, guau, amores que matan, pum, 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 repite Lispadilla mientras mueve la cadera y agita los brazos al ritmo de la música. Amores que matan, y mira, cuando dicen matan. Esta dinámica coreografía ya se ha popularizado siendo imitada por numerosos seguidores que no pueden resistir a la energía y pasos de la joven influencer. Haces así y de ahí sacas tu pistola. ¿Quieres aprender esta tendencia? ¿Quieres aprender esta tendencia viral? Presta atención a los movimientos de Lispadilla y únete a la ola de son de amores. Pum, 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 haces, pero bajando así, pum, 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 así ve. ¿Cuándo haces? Atrévete a presumir tus mejores pasos en TikTok y conviértete en toda una sensación. Así haces, pum, 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 haces, pum, 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 haces, pum, 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 así haces, ya, ese es el, ese. ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? Son amores, son amores, amores que matan, pum, 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 ya, ya, ya. Y ya ahí dice, amores que ríen, amores que reen, amores que... Amores que amaren. Son amores, amores que matar, amores que matar Amores que. Amores que doy, amores que amar Amores que. ¡Suscríbete al canal!